La cuarta temporada de Las Chicas del Cable marca el momento clave de la Revolución Femenina. Esta entrega se ubica en septiembre de 1931 en un periodo histórico segmentado por el fin de la monarquía y un nuevo régimen político, la República. Aquí, Carlota Ana Fernández comenzará su campaña para ser la nueva alcaldesa de Madrid, mientras que Lidia Blanca Suárez tendrá que demostrar su valentía ante una mesa de dirección repleta de hombres. Las chicas lucharán por la igualdad, los derechos y las libertades de la mujer. En esta etapa, España vivirá la instauración de la Segunda República, la cual traerá cambios políticos y sociales en el papel de la mujer, y ellas estarán dispuestas a defender la verdad hasta el final. Las chicas serán cuestionadas, pero no darán ninguna información porque están convencidas de que obtendrán su libertad. Por la pantalla de Netflix, las protagonistas de Las Chicas del Cable estarán más seguras y dispuestas que nunca a escribir la historia de su país. Esto ha sido todo. Mi nombre es Pablo y en cualquier momento volvemos con más novedades.